Para mi padre querido, me ha dedicado el corrido Es un pequeño homenaje, lo tiene bien merecido Yo la verdad soy muy triste, porque al cielo ya se ha ido Fue el día 13 de febrero, cuando mi padre murió Dejo una grande tristeza, y también un gran dolor Para toda la familia, que quería con mucho amor Por Santa María del Oro, mucha gente lo miró Cuidando a sus borreguitas, que con esmero cuidó Y desde allá, desde el cielo, Él nos da su bendición Y un abrazo hasta el cielo viejo, compa Pedro Payán Chaparro Mi viejo fue un gran papá, de eso no les quede duda Por mis hermanas y hermanos, mi padre siempre pensó Tenerlos todos reunidos, y quererte con amor Mi padre fue muy valiente, porque me lo demostró Cuando se estaba acabando, cuando se estaba acabando Cuando se estaba acabando, me dijo icon con valor Siempre estarás dura vida, con mucha fuerza y valor Yo siempre a ti te recuerdo, aunque no estés con nosotros Porque fuiste un gran amigo, nunca me dejaste solo Siempre te traigo en mi mente, compadre, te lo juro